Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver con la escudería Mercedes porque el equipo Mercedes busca un plan a largo plazo para su alineación del año 2021 y bueno, como sabemos el jefe del conjunto germano, Toto Wolff, espera cerrar un nuevo acuerdo con su piloto estrella, el actual campeón Lewis Hamilton pronto y pone en su lista a pilotos como el segundo que tienen ahora en Mercedes, el Finesse Valtteri Bottas, al también inglés George Russell y al francés Esteban Ocon por delante de Sebastián Fettel y bueno, hablemos un poco de aquello aunque la temporada 2020 de Fórmula 1 todavía no comienza, Mercedes empieza a pensar en el futuro una vez que equipos como Ferrari y McLaren ya movieron fecha bueno, como sabemos la escudería de la triple estrella tiene pendiente por ahora la renovación con el actual secta campeón inglés, Lewis Hamilton, cuyo contrato expira a finales de esta presente temporada bueno, así que el equipo alemán ya comenzó a mover C. Toto Wolff, quien es el máximo responsable de la escudería alemana cree que el equipo está en muy buenas manos con Hamilton al frente sin embargo, reconocieron que deben pensar a largo plazo al perfilar su alineación para el año 2021 bueno, por ello en una entrevista con el medio Sky Sport F1 el austriaco ha reconocido que el equipo necesita pensar a medio y largo plazo a la hora de estudiar su alineación para la próxima temporada y bueno, Hamilton por supuesto parece ser la prioridad del equipo y Wolff admite que Sebastián Fettel es un candidato a considerar para uno de sus volantes bueno, sin embargo, en su charla con Martin Brandl quien es conductor, quien es periodista de la cadena Sky y además es un antiguo corredor de Fórmula 1 señaló Wolff que primero buscará internamente dando prioridad a pilotos de la caza como por ejemplo el Finesse Valtteri Bottas quien actualmente es el segundo piloto de la escudería alemana bueno, el prometedor joven inglés George Russell que por el momento afronta su segunda temporada en el equipo Williams y bueno, y Esteban Ocon que regresará esta temporada a la Fórmula 1 de la man puesto con el overall de la escudería Renault y de hecho, el jefe Mercedes insinuó que serán los pilotos más jóvenes que tengan, los que tengan más posibilidades y bueno, bueno y esto fue, y esto son las palabras de y estas son las palabras del mismísimo Toto Wolff que dicen así Red Bull tiene dos pilotos muy talentosos y Ferrari tiene pilotos muy talentosos creo que la combinación que han elegido es muy buena necesitamos asegurarnos de que nuestro futuro a corto plazo esté en buenas manos y no hay mejores manos que las de Lewis y luego estamos considerando nuestra estrategia a medio y largo plazo bueno, y además ya mencionado Toto Wolff ya insiste en que siguen apostando fuerte por Hamilton en ese mismo futuro y aunque las conversaciones para un nuevo contrato más allá de la presente temporada todavía no comenzaron según ha confesado el austriaco se muestra confiado de que llegarán a buen puerto más pronto que tarde y bueno esto también fue lo que esto también fue lo que dijo Wolff nos mantendremos en contacto unos con otros de forma regular en el momento en que Lewis aterriza en Europa haremos lo que sea necesario hemos estado durante ocho años y los acuerdos no necesitan reinventarse hay una buena base y creo que podríamos llegar a un acuerdo rápidamente y con esto me despido adiós, que me fuera chao chao